En estos momentos nos encontramos precisamente en un evento procelegista con Eruviel Ávila Villegas. Nos encontramos con el diputado federal. ¿Cuál es su nombre? Ignacio Luis Alazar. Ignacio, pues muy conocedor de la cuestión laboral y de lo que ha acontecido en el Estado de México. ¿Qué representa tener un candidato de los tres valles? Valle de México, Valle de Toluca y Valle de Guadalajara de Esco. Yo he dicho y comparto lo que Eruviel ha señalado reiteradamente. En el Estado de México no hay valles, es un solo Estado. Y él, si bien nació de aquel lado, en el Valle de Guadalajara de Esco, como se le denomina, es un representante popular que aspira a que todos los mexiquenses, independientemente de donde hayamos nacido, donde vivamos, tengamos mejores condiciones de vida y ese es exactamente el reto. Nacho, si nos permite decirle, Nacho, como la gente de Vox Populi le menciona, ¿qué representa el compromiso de la preparatoria e incentivar también el transporte? Hay cinco compromisos que firma para con Sinacantepec. El señor candidato, escuchen esto, ¿eh? Uno, el Hospital General de 60 Camas, por primera vez en la historia de Sinacantepec, van a tener un hospital digno, decoroso, para que se atiendan las necesidades de salud de quienes viven aquí. Y ya lo firmó ahorita el candidato. La preparatoria para Santa María del Monte, que es una obra que también durante muchos años se ha pidiendo. Y hay algo, hay algo que no había habido atención en muchos años. Va a haber opción para que los jóvenes puedan estudiar licenciatura, estudios superiores aquí mismo. El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Sinacantepec, que acaba de anunciar el señor candidato, va a ser una realidad en beneficio de todos los jóvenes de aquí de Sinacantepec. Ya no tendrán que estar las mamás preocupadas si salieron o no en las listas, como va a pasar el próximo domingo. Ya van a tener la oportunidad de que sus hijos ingresen a una institución de educación superior. En el Parlamento Mexiquense se ha vuelto plural y fuerte. Sí, sí, claro, permítanme decirlo. Y en la fracción federal del Congreso de la Unión, ¿cómo se considera esta representatividad en este caso? Pero la representatividad, no entendí la pregunta. Sí, en el Estado de México se mantiene un parlamento sano, fuerte, mexiquense. Pero la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso de la Unión, o sea, en la Cámara Federal, ¿cómo se considera, ya que es, en cierta forma, esa unidad de todos los periodistas? Yo creo que sin lugar a dudas, primero, somos la bancada más grande. Somos la bancada que mayor número de posiciones tiene, de comisiones importantes de la Cámara. Yo soy presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara Federal, y por eso hemos impulsado muchas obras para Sinacantepec. Los distribuidores viales, el de acá de 16 de septiembre, con la vialidad al Pacífico, y los pasos que van a estar por debajo para la seguridad de la colonia Morelos, de San Juan de las Huertas y de Santa Cruz, Pautenco, es una gestión que estamos haciendo nosotros. Nacho, Nacho, ayer con el gobernador Enrique Peña Nieto, estuvimos en la inauguración de unas obras viales importantes en Cuauhtémoc. México, ¿se considera que es el alma motriz de las vialidades? Peña Nieto también, en este caso. Claro, ya dijo el candidato, esta es la última, ya me voy, por si no, no llego. Hay una obra de infraestructura carretera impresionante. El gobernador Peña ha hecho un esfuerzo sin precedentes, y ustedes al lugar a donde voltean van a encontrar una infraestructura carretera que antes no teníamos y que hoy nos ayuda para trasladarnos de manera rápida. Como el circuito exterior mexiquense y todo eso. El barco norte, el libramiento norponiente de la ciudad de Toluca, la autopista que va a Zitácuaro, la ampliación a seis carriles de la autopista que va de Toluca a Tenango, la ampliación de la autopista hacia Estapan de la Sal, que es mi tierra a propósito comercial. Oye. Las vialidades en todo el Valle de México, el circuito mexiquense, no nada más el exterior, la vialidad mexiquense paralela a la autopista esportiva, el viaducto elevado del periférico, en fin, hay una gran cantidad de obras de infraestructura carretera que el señor gobernador Peña ha impulsado. Bueno, ¿algo que agregar, señor diputado? Que Herubiel es la mejor opción, sin lugar a dudas. Es una persona que nació en el Estado de México, que vive en el Estado de México, que vive en el Estado de México y que vive mucho en nuestro Estado. ¡Gracias!